¿No hay que trávarse? Se pido ahí. A altitud ya. Se pido ahí manteniendo. Hay que traerlos al barco. ¿Puedes traerlos con retorno a casa o actual? No. Volve. Lo que pasa es que voy a atacar. ¿Solito voy a bajar también, no? Sí. Sí, solito va aterrizando ¿Volviendo a...? ¿Ya? ¿Está volviendo? ¿Ya no? Mira, apareció ese del Wi-Fi rojo Hay unos tacos La camioneta